Deleines Ardinos A mi corazón le pagas con traición Te alejas de mi lado, no sé la razón A mi corazón le pagas con traición Te alejas de mi lado, no sé la razón Labios mentirosos se hundieron junto a mí Besos y abrazos te daba solo a ti Labios mentirosos se hundieron junto a mí Besos y abrazos te daba solo a ti Sé que ahora estás en otros brazos Me expresas yo no sé, no sé por qué Sé que ahora estás en otros brazos Me expresas yo no sé, no sé por qué Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más Si te vas, sigue tu camino Sigue tu camino y que seas muy feliz Deleines Andinos para ti ¡Sigue tu camino y que seas muy feliz! ¡Sigue tu camino y que seas muy feliz! A mi corazón le pagas con traición Te alejas de mi lado, no sé la razón A mi corazón le pagas con traición Te alejas de mi lado, no sé la razón Labios mentirosos se hundieron junto a mí Besos y abrazos te daba solo a ti Labios mentirosos se hundieron junto a mí Besos y abrazos te daba solo a ti Sé que ahora estás en otros brazos Me expresas yo no sé, no sé por qué Sé que ahora estás en otros brazos Me expresas yo no sé, no sé por qué Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más ¡Gózalo, gózalo! Julio César López García Y su linda gente de San Jorge Te vas de mi lado y que te vaya bien Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más Te vas de mi lado y que te vaya bien Sigue tu camino, no quiero verte más Sigue tu camino, no quiero verte más Y en Fiura, Jumans Estudio y Carioco Producciones La marca del éxito ¡Gózalo! ¡Gózalo! Música Gracias por ver el video.